El día de hoy tuvimos una sesión muy importante, estuvimos discutiendo por un lado el futuro del trabajo y la declaración sociolaboral, tuvimos la presencia del Ministro del Trabajo, el representante de la Confederación de Centrales de América, también integrantes de la OIT, también estamos desarrollando un importante seminario sobre el tema etiquetado de alimentos con el Ministro de Salud del Uruguay y también representantes de UNICEF y la propia OPS, sin duda es un tema muy importante para la alimentación y para la calidad de vida de mucha población del Mercosur y también tenemos una sesión muy importante donde pudimos debatir entre otros aspectos la continuación de la elección directa por parte de los parlamentarios del Mercosur y una decisión unánime de la mesa directiva y también mayoritaria del plenario de respaldar la necesidad de avanzar en la elección directa de los parlamentarios del Mercosur, de que el Parlamento del Mercosur debe ser consultado para cualquier modificación que puedan hacer los cancilleres en ese sentido y sobre todo de fortalecer el proceso de integración y la dimensión política y social que el Parlamento del Mercosur representa y creo que esta fue una jornada muy provechosa, muy fructífera y sobre todo muy responsable y trabajada con mucho tiempo para también articular los aspectos que hacen a las demandas sociolaborales, los problemas de etiqueta de alimentos y sobre todo las decisiones políticas de nuestros principales referentes en el bloque regional.